Buenos días por la mañana, ¿cómo amanecen? Buenos días, buenos días. Hoy es un día un poco especial, porque yo casi nunca hago lo que voy a hacer hoy, pero ha llegado el día. ¿Se acuerdan de mi capítulo 2? Cuando dijimos que dijeron, Fethi no limpia para nada, ¿qué tal? Y yo dije, es verdad, yo no limpio, pero todo está ordenado. Miren, yo me acabo de parar y todo mi cuarto están las cosas en su puesto. Pues yo hago la cama, todo, o sea, se ve ordenado. Eso es de Steven, eso no cuenta, eso no es mío. Pero todo está ordenado, ¿no? Ahora, lo que la gente no sabe es que las cosas están sucias. Así que hoy nos toca limpiar. Hay pelos por todas partes. ¡Qué asco! Me toca limpiar. Ay, miren, cambiamos esto de mi cuarto, que es súper cool. Y esto también está sucio. Él es el papá. Trabaja vendiendo seguros desde la casa. Ella es la mamá. Pasa todo el día en la cocina. Ella es Fethi, o sea, yo, y paso todo el día siendo contenida. Ella es Vane, la mamá de la consentida de la casa, Julieta. Él es Maxi, el peludo de la casa. Él es David, es futbolista y obvio es el papá de Julieta. Y él es el nene, o sea, Steven, que si no está trabajando, está haciendo ejercicio. Y juntos somos los Oliveira, el reality en cuarentena. Miren, así amanece la casa. Un poco desordenada. Maxi, la cosa de Julieta. Y falta que ordenemos este desastre. Miren el piso de la sala para que después Plumano diga que solo mi piso está cochino. Y el balcón está feo, sucio. Señor Juan, le toca limpiar el balcón, señor Juan. Aquí yo ando. Aquí andamos entrenando e inspeccionando la parte de afuera que le toca limpiarla a mi papá. ¡Esto! Comenzó la limpieza del patio. ¿Cómo apareciste aquí? Un transporte. A ver, te voy a seguir llevando eso al balde. No los mojes. Amor, a ti te encanta mojar los pobrecitos. A limpiar el patio. ¡No! Maxi, Maxi, no. Para adentro. No, 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 que te caes. Te caes, te caes. Ven, ven, ven. ¡Esto! Señor Juan. Aquí, señor José. ¿Qué? No, no, no. Bueno, yo normalmente soy princesa, pero literal en el capítulo de hoy fui Esperancita. Literal. Todos, todos colaboran. Lo que no limpian es profundo, pero ya aprendieron a hacerlo. Me considero Esperancita porque Esperancita lavó la ropa, dio teta en la noche, recogió el cuarto, lo acomodó, cuida a Julieta, le hace comida a David. ¿Qué más? Princesito. O sea, que nunca limpias. No, no te voy a decir princesito porque estoy en medio de tantas mujeres. ¡Cuidao! 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 ¡Cada para allá! ¡Abreme! ¡Abre! ¡Abre, que todo el mundo tiene que ver lo desordenado que está en tu cuarto! Sí, buena. ¡Arregló! Igual. ¡Horrible! Aquí lo que estamos evaluando es el piso de cada cuarto. El desorden que hay en este cuarto. Este es David. Mira. Mira. Guácala. Tiene pelos en su cuarto. Lo único limpio de esta casa, mi amor. Lo único pesioso. No, hay que bañarlo. Huele feo. Huele feo, Maxi. Huele feo. Hay que sacar primero todo el cuarto. Amor, necesito que recoger esta maleta, por favor. No, 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 no. Así que si lo estoy tomando, quiero preguntar a mi amor. ¿Con qué puedo limpiar el piano si está lleno de polvo? Un cañito. Seco. Ay, no, 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 no. ¿Esto es para mí? No. ¿Por qué no? O sea, la gente es para la gente. ¿Por qué no es para mí? Ey, te veo lenta. Tu cuarto sigue sucio. No lo voy a limpiar. Muy sucio. Uy. Ya yo termino de aspirar. Esto se ve muy sucio. Muy mal, Fefe. Regañenme todos en este video. Fue verdad. Fue tan verdad que ella limpiaba. Y ella, por ejemplo, estaba limpiando las patas del piano. Y ella se ponía en el piso tal cual la cenicienta. Ay, sí, se quitó. Pero, ojo, se quitó, pero, o sea, se está cayendo el piso y ya llovía, esperaba. No, tiene que aspirar después, amor. Sí, lo digo. Solamente que ahora tengo que volver a estirar, pues. Necesito clases de aprender. Y a papá va a limpiar el baño. Le toca a papi el baño. ¿Qué te espéjate? ¿Cuándo se puede repetir esta escena? Este episodio. O sea, que la gente vuelva a limpiar. Pero, por eso, lo hacemos una vez a la semana. Me encanta. Sí, sí, sí. A mí, como a mí siempre me toca la cocina, yo estoy feliz. Para papá. Para papá. Mami, ¿y eso hay? Cuando comemos en la sala, ¿no se acuerdan? Sí, sí. Borraste el video del desnudo. Sí. Ay, Dios. Un video del desnudo. Limpia, limpia. Guarda todo en su lugar. ¿Viste? Que limpiemos en equipo, dice Julieta. Julieta acaba de estar allí. Yo siempre limpio. Amor, yo siempre limpio. ¿Ya terminé esto? No, amor, pero no se sienta en la cama que estoy limpiando. Si quiere, vaya para afuera. Hoy es martes de que Fefi limpia y yo la felicito. Limpia, limpia. Hola, mami. ¿Quiere limpiar con tía? Julieta debe estar aquí. No se siente. El baño. Me lo llamo. ¡Qué mala! Me acabo de hacer un TikTok y me movió todo el piso. Tú sabías que me iban a hacer eso Y no dijiste nada Y el nene dice que está muy sucio Sí está muy sucio, pero no sabía que el protector se quitaba Gracias nene por apoyarme En quitar esto Por lo menos hiciste algo Tú limpias una vez a la semana Tú nunca limpias amor Voy a limpiar el baño No, es que ya va, no voy a hacer pipí porque eso tiene jabón Ay Dios mío ¿Cómo va la limpieza por aquí? Ay Nos pusimos romanticonas Vamos a ver a la única princesa de esta casa que no limpia Ella no hace nada Vamos a verla Vamos a verla como no hace nada Miren Miren ¿Qué brollo? No, la gente se tiene que enterar Mavi cuenta Cuenta, mira Mavi le va a contar un brollo Miren Miren la que no limpia La que no limpia Mira Para todos el día de limpiar Yo no voy a venir a limpiar tu caro Pero esto está mugre Mugre David, aquí hay pelos de Vanessa en todas partes Por eso ahí tienen que limpiar Juan Me parece bien Veamos cómo va la ropa Limpia, limpia Poquita, poquito, suave, suavecito Guarda todo en su lugar Mami ¿Qué tú quieres? Te saqué esto de la secadora No sé dónde va ¿Qué es? Pañitos de cocina y eso Mami, una pregunta ¿Dónde hay una esponja para limpiar todo el tope de donde se lava las manos? Aquí voy Seguimos con la poseta No, no Papi y Fefi no son los que siempre limpian No, realmente es mi mamá Mi mamá siempre está limpiando Pobrecita Fefi hoy limpió bastante Bueno, yo creo que Fefi sí Esta vez se merece un aplauso Porque limpió su baño Y hizo un esfuerzo Por no ser la princesa Diana Por primera vez No sé En este capítulo Por supuesto que limpió Ahora Voy a comprar una GoPro Para tenerla por ahí Para ver si ese efecto sucede Todos los 30 días Está muy cómodo Mi amor Te falta algo Mi amor Porque a mí me falta ayuda en el baño Mami Tienes que ver cómo está quedando mi poseta Esperancita vamos Que te voy a hacer lo que me hizo Vanessa Te voy a echar agua Esperancita Mira, eso está sucio Ese vidrio Ese vidrio está sucio Esperancito vamos Esperancito Limpia que eso está sucio Papi pero tranqui Que no es la competencia Como las limpiadas No, no es competencia Ah, no Con estilo Limpia el vidrio Con estilo Ah, pero tú Si limpias rápido No como yo La poceta Limpia la poceta Ay Hay que dejarle posar eso ahí Ok Entonces tienes que limpiar esto Ok Se nota que lo que menos limpiamos en esta casa Somos papi y yo Con efectos especiales Limpia mi papá Ay, a mí me falta eso Papi, entusiasme todo Muy mal Muy mal Te vas a matar Mami No Me llamo a mi mamá Vanessa limpio Vanessa Vanessa es la princesa de esta casa Ah, no hace nada Todo el mundo sabe Ella nada Y nosotros aquí Sacando músculo Ah, este es otro príncipe El príncipe Sí, tampoco dormiste Ajá Con estilo Lampasea Con estilo Lampasea Con estilo Paso Estar al lado del perro Comerse la galleta Pa' buscar el perro Qué malo Amor Por eso te llevas tan mal Con todos los miembros de esta casa No, es como el sexto Hasta ahí llegué No 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 Me ha rendido No, no Todo el mundo se moriría Empezando por mí Sí, todo el mundo se moriría Yo, yo me moriría, amor Yo me moriría Dile a Erika Debería empezar por aquí Por aquí debería empezar Ya, yo voy a hacer eso Espera Eso se ve perfecto Muy bien Aplausos para mi papá Aquí abajo Aplausos Ahora sí, bañate Que huele feo Vaya Este Si supieras que papi Me apoya mucho en ordenar Hoy Limpió Perfecto el baño No me lo esperaba Que quedara así Pero quedó bien Y estoy contenta Y de hecho Me esmeré más en la cocina Ustedes vieron, ¿verdad? Sí, papi siempre limpia Papi limpia afuera Afuera Es que le gusta limpiar Adentro mucho Con estilo ¿Cómo no me pasa? ¿Qué pasó? Tú saliste de baño ya ¿Qué te pasa? Papi, vejé lo mío Una limpieza más profunda No, no, no ¿Qué es la tuya? No, no, no Me va a marear Con mi pique más profunda Si no Esta es más profunda Tú no te montaste Ay, casi lo rompo Ay, vuelvo aquí Guacala Miren Miren ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Lene presta atención No sabía si venir Porque pensé que estaba riendo ¿Por qué riendo? Pensé que estaba grabando Sí, estoy grabando Sí, estoy grabando Sí, sí No, no No, no No, no No vayas Es mentira Vamos, Maxi, vente Vámonos con la chusma Chusma, chusma Espejito, espejito ¿Quién es la más linda de este cortecito? Es Vanessa Para todos los que me aclaman en el capítulo Ay, sí, cuidado Una aclamación Obviamente me va a extrañar Porque no estoy limpiando Una aclamación Esta niña ayer no me dejó dormir Nada Nada Yo no dormí Nada Eres muy exagerada, mamá Cholo, te desperté siete veces A ver, Esperancita Se va a dar una vuelta por mi cuarto En mi baño Y me va a hacer el favor de limpiar ¿Verdad, Esperancita? No, Esperancita Adiós No, no me extrañes Amor Y aunque hoy era día de limpieza Y no de ordenar Para que Vanessa haga Chus Bueno Me quedó bien Me quedó bien Y hasta acá las cosas de su lugar Oye, oye Oye, oye Oye, no es un peligro Ay Ay Pero no me puedo creer No me voy a creer Vamos Así te quería ver ¿Qué fue lo que dijiste? Mami Esto cansa más Que hacer ejercicio Ah Mira, Mami Muestra tu plato Estoy haciendo unos experimentos aquí Unos emplatados Mami 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 Hola tía, he limpiado mucho hoy, ya no te reconozco, tía mía Yo le metí, ya voy de otra Nene, usted va a hacer la cama, le toca a usted Su llamada será transferida al buzón Limpia, limpia, guarda todo en su lugar Nene, ¿me quieres ayudar a hacer la cama? Lo único que le he pedido y me ha dado Estoy ocupado Yo limpié todo, la coseta, el lavamanos, nadie me ayudó, ni siquiera Steven Yo pensé que Steven me iba a ayudar a limpiar, pero ni siquiera eso Bueno, al final es el que me ayudó a hacer la cama y cámara rápida Ahí está, eso fue lo único Mi cuarto parece otro, o sea, literalmente el piso O sea, es todo totalmente diferente Gracias a ustedes, gracias, gracias Fue fuerte, mi hermano Terminé de mi comer, de verdad Estamos ready Me voy a poner a grabar TikToks Los amo Pero qué orden en esta cocina, qué pulcritud Uy, qué bella esa mesa Yo estoy atenta cada tres o dos horas Así que no dormí nada ayer Por eso estoy cansada hoy No voy a limpiar hoy Pero mi mamá sabe que yo limpio una vez al mes Este, ella no fue princesa Mónaco Porque de verdad en la noche la pasó Se despertó cada tres horas Para darle pecho a Julieta Y no es por defenderla Pero ella toma un día o dos veces al mes Y limpia bien profundo el cuarto Con ayuda de David Bueno, ella fue lo que es Una hermosa mamá Tiene sus ocupaciones Tiene su bebé que atender David no, David se mantiene solo Pero la bebé, sí, obviamente La bebé tiene que estarle dando teta Y está tan hermosa Ey, David me está ayudando Para hacer una broma Bebé, me está grabando Vengan conmigo Ella ordenó todo su cuarto Así que no vamos a desordenar Todo Es que cuando llegue Un cuarto y todo está Echando el sangre No, ya esto está desordenado Ya para que el clóset No, para que Me quedé esperando aquí A que bebé llegue Para grabar su reacción Creo que me va a matar Voy a buscar una cosa ¿Qué es esto? Esperancita No me da risa Yo hoy pasé todo el día limpiando Todo el día limpiando Me haces el favor Y arregla todo Dale Arregla todo En serio Esperancita No me da risa Ya deja de grabar Deja de grabar Deja de grabar Me llamaron y me dijeron Que todavía no hay fecha Para comenzar a grabar La segunda temporada De Club 57 Porque todas las cosas En Colombia Están muy paradas